Se reunieron los coordinadores y directores municipales del Sistema de Misiones y Grandes Misiones del Estado de Mérida para revisar, evaluar y planificar los planes estadales y municipales que permiten consolidar el avance del sistema en cada municipio de la entidad. Hoy estamos reunidas las misiones y las grandes misiones evaluando cómo han avanzado los planes del sistema en los últimos 15 días. Estamos organizando lo que va a ser la llegada del Vicepresidente del Área Social, el Ministro Héctor Rodríguez, quien nos acompañará en los próximos días para fortalecer el trabajo que ya venimos realizando y para que junto con él evaluemos cómo hemos avanzado en el proceso de inclusión de los más excluidos del Estado de Mérida, en el proceso de erradicación de la pobreza extrema y en el proceso de fortalecimiento de las misiones y grandes misiones creadas por el Comandante Chávez. La gran misión Barrio Nuevo Barrio Tricolor, creada en el año 2009 por Hugo Chávez Frías, es un plan integral que construye, amplía y remodela viviendas en todo el país. Esta misión es parte integrante del sistema. Trabajan junto con los misioneros de los corredores comunitarios para fortalecer la organización que se viene desarrollando en cada uno de ellos. Las misiones donde hay debilidades dentro de ciertas zonas son fortalecidas a través del frente, haciendo presencia perenne, pues haciendo presencia constante dentro de la comunidad. Hemos avanzado con el segundo corredor que es el que estamos promocionando ahorita, que es el corredor número dos, Domingo Peña-Chama-Tabay, que abarca todo lo que es la cuenca del Chama. Este corredor está conformado por seis zonas. Estamos instalando una sala por cada zona y a su vez estamos instalando la sala del corredor. Hemos caracterizado el potencial que tiene este corredor para los socioproductivos, así como hemos también analizado los elementos de eczema pobreza que se encuentran allí. Y justamente las salas se están instalando para hacer el diagnóstico general avalado por todo el poder popular.